¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿La sombrilla se os ha volado? Sí, de hecho traíamos dos y una la hemos tenido que guardar porque se nos ha roto al venirse para atrás. ¿Y qué? ¿Habéis bañado? ¿Habéis echado valor? Lo hemos intentado, justo cuando hemos llegado, que hacía más solecillos, nos hemos intentado meter hasta aquí todo imposible. Y nada, paséis nosotras el pipí. ¿Para dónde vamos? Yo no he hecho viviendo el día. Aguantando el tirón, ¿no es? Ya lo sabéis, amigos, aquí hace un frío que pela. Pues nada, vamos a mandar un saludito a nuestros amigos del zoidelpalo.com. Y nada. Un saludito, amigos del palo. Y que viva Málaga. Y hasta el 40 de mayo... No te quites el saño. ¿Paredita? Hola. ¿No os tapéis, hombre? Que estáis muy guapos. Así no vais a coger color. Yo no, yo no. Hola. Hola. Buenas tardes. Buenas. Estáis dando color humano, ¿no? Aquí estamos. Por lo que veo. Un ratito, sí. ¿Cómo os lleváis el día hoy? Bien, un poquito fresquito, pero bien. Un poquito de mala sombra, que es un dominguito, para que tenéis de descansar. Vaya, vaya. Nos creíamos que ya había llegado el verano, ¿no? No. Y como dice el refrán, hasta el 40 de mayo... No te quites el saño. No. Entonces, ¿qué es hoy? ¿Qué habéis hecho? Nada. ¿Come tierra? Sí, un poquito, un poquito. Pero vamos, bien. Nada, pero bien, ¿no? Aquí estamos echando el día fenomenal. Aquí están las niñas disfrutando. Los niños están bañando. Los niños bañándose y todo. Son unos campeones. ¿Y ustedes qué pasa? Yo no. No importa, aquí la he probado. Nada, ¿no? Está fría, fría, vamos. No vea, para la circulación dice que es bueno bañarse. Sí, sí. ¿Qué opináis? ¿No os atrevéis o qué? Yo todavía no, yo todavía no. Nada, papá no se quiere mojado, ¿no? No pase unos días más, todavía no. No se puede, ¿verdad? Nada. Pues que sigáis disfrutando, que no se os vuele nada. Y nada, a ver si la próxima vez podemos decir que hace un calor del copón. No es verdad. Pues nada, feliz verano, amigo. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, bueno. Buenas tardes. Aquí el frío no te impide echarte una siestecita, ¿eh? Nada, nada, nada. ¿Cómo te llamas, guapa? Miriam. Miriam. ¿Y cómo lleva el día? Hoy hace más vientecillo, pero bien. ¿Bientecillo nada más? Bien, 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 pero se está bien. ¿Tú te traes aquí un paraguay sale como Mary Poppins? Ya ves, ya ves. ¿Cómo lleva el día? ¿Se te ha volado ya la sombrilla? Se ha volado, se ha volado. Ya ves que se ha volado. ¿Y cómo la ha amarrado? Bueno, mira que no escondáis, ¿eh? Vaya, vaya, espaleña guapa que tenemos aquí escondida. Oye, ¿cómo lleva yerdita? Saludadme por lo menos, las manitas. Un saludo para zoiderpalo.com. Nada, pues vais a salir guapísimas, ¿eh? Pero hoy no van a coger mucho color, como sigan así. Gracias. Hasta luego. Mira cómo estamos. Todo para que estas criaturitas nos den por saquitos en la casa, ¿no? Pues vamos todas las mamás para la playa, aunque volemos, ¿no? Volaré. Cantaré. Un saludo para zoiderpalo.com. Bueno, amigos, pues Aida Newman se va a despedir porque si no va a coger un pedazo de costipado mañana, que no va a poder hacer nada. Y los churritos con chocolate no han caído. Un bañito tampoco, pero un espetito bueno del palo va a caer unos pocos. Un besito, amigos, y hasta la próxima. ¡Viva el palo y viva Málaga!